Yo quiero gritar, quiero reír y gozar En una tocada que no tenga final En una tocada donde se arme el esclav Yo quiero gritar, quiero chelabas tomar Con esa pandilla que se quiera reventar Con esas chavitas que quieran cotonear Yo quiero rock and roll, yo quiero rock and roll Quiero soltarme la bata y al sonar la guitarra Bailaremos tú y yo Al redoblar la bata y bailaremos tú y yo Vuelvo mañana, voy a algún lugar Donde las tocadas no tenga final Llegaré al amanecer Llegaré, llegaré, llegaré al amanecer Vuelvo mañana, voy a algún lugar Donde las tocadas no tenga final Llegaré al amanecer Llegaré, llegaré, llegaré hasta Kuwait Yo quiero rock and roll, yo quiero rock and roll Yo quiero rock and roll, yo quiero rock and roll Quiero soltarme la bata y al sonar la guitarra Bailaremos tú y yo Al redoblar la bata y bailaremos tú y yo Yo quiero rock and roll Hey, roll Yo quiero rock and roll Gracias por ver el video.